Hola, 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 un gran saludo Saludos a toda la comunidad de Castillo Furioso, Fer Chopin, quien les habla, les da la bienvenida a un nuevo video de Castle Clash en exclusiva Traéndoles lo que viene a ser el evento del globo, señoras y señores, camaradas, amigos, compañeros de Castle Clash Miren nada más, se ha activado el evento del globo, se espera se active el evento del globo en los demás servidores al cambio de hora Más tardar el día de mañana, pero ustedes ya saben que con Castillo Furioso nunca es seguro exactamente la fecha o el momento en que se activen los eventos Miren nada más, aquí tenemos el evento del globo, vamos a ver rápidamente lo que nos traen en este evento del globo Nos traen en esta ocasión lo más importante, cofres nivel 3 de talento, donde tranquilamente nos pueden dar emblemas nivel 8 hasta el nivel 9 Miren nada más, lo más relevante en este nuevo evento del globo es esto, nada más compañeros, miren También tenemos las skins, cofres de las skins de los edificios, rocas para subir las reliquias de los héroes legendarios Y 10, vendrían a ser 100 rocas, 100 rocas, las nuevas rocas que necesitamos para subir la ascensión al nivel 35 Miren nada más, exclusivamente, Fer Chopin, quien les habla, les está traiendo la noticia exclusiva del día de hoy, Castillo Furioso Hoy día sábado, miren camaradas, también tenemos rocas para subir las habilidades y demás Y 100 polvos mágicos, para aquellos que les encantan los polvos mágicos, tenemos 100 polvos mágicos más Miren nada más compañeros, y los regalos rutinarios, que eso ya no es novedad Miren lo que nos van a dar, así que, ¿qué piensan? También nos han traído lo que viene a ser intercambio de personajes, miren compañeros Trueno, bla bla bla, ustedes ya saben, esto no conviene mucho Pero lo que sí conviene es esto de aquí, pero ya para aquellos jugadores que tienen bastantes, bastantes personajes Y tienen lo suficiente para poder subirles al nivel requerido Recuerden que serían, a ver si no me equivoco, 5 renacidos y 5 anubis Esto vendría a ser lo que es intercambio de héroes, nada lujoso, nada bueno Y también nos han traído esto lo que viene a ser intercambio de artículos La verdad no le veo tan bien, no le veo tan bien Pero lo que viene a ser básico, los premios, solamente por completar lo requerido Miren, tenemos 100 polvos mágicos, 10 rocas para subir habilidades 100 rocas para subir la ascensión al nivel 35 Recuerden que nos piden muchísimas rocas de esas Nos piden también 500 roquitas para subir la reliquia de los héroes legendarios 100 cofres de las skins de los edificios Y nos darán 5 cofres nivel 3 De lo que viene a ser emblemas nivel 8 al nivel 9 Ok amigos, camaradas, compañeros Todo se mantiene sin novedad Miren nada más, eso ha sido lo que viene a ser el evento del globo Un gran saludo de parte de Far Chopin Espero que les haya gustado el video y la información Recuerden, recuerden que esto se espera al cambio de hora O más tardar el día de mañana se activen los demás servidores Pero ojo, ojo que como ustedes pueden ver hasta el momento En los distintos servidores varían Varía la actualización porque este evento de línea de defensa Tampoco ha llegado a los demás eventos Y por ejemplo el 1 vs 1 está en un servidor Pero en otros servidores no está Así que bueno, tenemos que esperar Distintos servidores no es lo mismo Así que esperemos que al cambio de hora nos traigan lo que viene a ser el evento del globo Un gran saludo y nos estamos hablando en un próximo video de Far Chopin